¡Ajá! ¡A ver, a ver! ¡A ver, niños! ¡El video, el video, el video! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Yo? No, yo soy la del video. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes, él siempre viste de traje. Estamos aquí en la grabación del video de esta bonita producción, de este bonito proyecto que estamos realizando con MS Producciones. Los invito para que nos sigan, tan pronto publiquemos esta belleza, así en esta locación tan hermosa que vamos a grabar el día de hoy. Un abrazo para todos y espero que les guste muchísimo. Muy buenas noches, estamos aquí en el set de grabación para los videos de nuestra gran amiga Betsy Viviana. Gracias a MS Producciones por darnos esta oportunidad y por hacernos partícipes de este gran proyecto. Espero que todos se lo vacilen y gracias a MS Producciones y a Betsy Viviana. ¡Hola, amigos! Soy Iván Darío Muñoz. Se llevó el gran día de la producción de los videos de nuestra amiga Betsy Viviana. ¡Excelentes temas que grabó con MS Producciones! ¡Palante! Hola a todos, estamos aquí reunidos acompañando a nuestra amiga y compañera Betsy Viviana en este proyecto tan hermoso. Gracias a MS Producciones con todo este proyecto tan interesante que va a venir. Los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen con los videos y con esta producción tan interesante, MS Producciones. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí pendientes de todos los proyectos que MS Producciones tiene para nosotros, los artistas santandereanos. Espero se disfruten esto que viene poderoso. Gracias. Salud especial para todos. Bueno, una vez más, estamos con MS Producciones, están en esta ocasión realizando la producción de Betsy Viviana. Muy contentos porque nos gustó lo maravilloso, para que ustedes se lo vacilen y lo olviden. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Kera habernos seguido esta noche y por hacer tus sueños que estamos realizando poco a poco, dentro de 20, 25 años o antes de que nos acompañe. Va a ser muy especial para todos. Chévere, Betsy y Exy. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau. La gran artista Betsy Viviana. Chau, muchísimas gracias por participar. Ay, gracias. Un adiós. Un adiós. ¿Listos? Pero vamos.